Es Belén Izquierdo la ya candidata oficial del PP a la Alcaldía de la Capital, respaldada por todo el partido, incluido ahí lo ven a Javier Muñoz Remacha, que se había postulado como cabeza de lista. La hasta ahora presidenta de la Asociación de Autónomos de Soria busca amenazar la mayoría absoluta del Partido Socialista después de 16 años de gobierno municipal de Carlos Martínez. En ese espectro de centro-derecha, con muchos desencantados del Partido Socialista, vosotros hablabais ahora por aquí de algunos, con esos desencantados de ciudadanos, con esos que se fueron del Partido Popular en su día y que aquí tienen cabida, con todos esos vamos a ganar a Carlos Martínez la alcaldía de Soria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya lo ven, optimismo en el Partido Popular de Soria, que por fin muestra sus cartas para esos comicios locales del 28 de mayo en la capital. Enseguida se lo contamos, antes conocemos más titulares de este martes 10 de enero. Si es que viendo que incluye el consejero de Economía y Hacienda, que es el que responde a esta pregunta, las infraestructuras de la pandemia dentro del plan Soria, es para decirle que se vaya a la mierda. Palabras gruesas del procurador del PSOE de Soria, Ángel Hernández, hacia el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha sido a cuenta del balance que los socialistas hacen de los tres primeros años de ejecución del plan Soria. Aseguran que solo 6,7 de los 95 millones de euros ejecutados eran realmente medidas diferenciadoras hacia la provincia más despoblada de Castilla y León. Tras alcanzar los dos metros de altura en la jornada de ayer, el caudal del río Ucero se normaliza a su paso por el Burgo de Osma. Son imágenes de esta misma mañana. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, ahora ha disminuido a poco más de un metro. Enseguida estamos ahí. En Deportes Antonio, Zarzana será jugador del Numancia. El atacante del Sevilla llegará en calidad de cedido hasta final de temporada. Así lo confirmaba ayer Rubén Andrés en el programa La Jornada de la Ocho Soria, donde hacía un repaso a la situación actual del equipo. Y en cuanto al tiempo para mañana, se espera un ligero descenso de las temperaturas que podría ir acompañado de precipitaciones en buena parte de la provincia. Se esperan heladas débiles. Se lo contábamos en nuestra edición de tarde de este lunes. El PP ha elegido a la economista Belén Izquierdo como número uno para el Ayuntamiento de Soria. El partido la arropa por unanimidad y la ve ganadora frente al socialista Carlos Martínez. Ni Javier Muñoz Remacha, ni Javier Jiménez, ni Laura Prieto. Contra todo pronóstico, el PP ha elegido a Belén Izquierdo como candidata a la Alcaldía de Soria en las próximas elecciones locales. Vengo del mundo profesional, voy a luchar por las empresas, por los autónomos, por los comercios, para que Soria, en lugar de perder población, por lo menos pueda ir sumando poquito a poquito y aspirar a todo. Primeras críticas al gobierno socialista. Soria languidece a nivel empresarial. Aunque buenas palabras para su ya rival, Carlos Martínez. Él es el profesional de la Alcaldía. Creo que lleva cuatro legislaturas, 16 años. O sea, tengo a la cabeza número uno de la Champions ahí enfrente. En el partido la ven ganadora sobre el candidato del PSOE, atrayendo a votantes socialistas desencantados y de otros partidos. Esa mayoría se la puede ver amenazada con una buena candidatura del Partido Popular, evidentemente. Y podemos ganar, evidentemente. Empresaria y hasta ahora presidenta de los autónomos de Soria, también es economista y no tiene experiencia en política, aunque se afiliará al PP. Si hay que dar el paso adelante, hay que darlo, es decir, hay que darlo para todo. Ahora queda por conocer cómo será la lista que la arrope a las urnas el 28 de mayo. Ahora la propuesta del Comité Electoral Provincial del PP de Soria debe ser refrendada por el partido a nivel autonómico y nacional. Nada hace pensar que no será así y menos con el tuit que el presidente Alfonso Fernández Mañueco publicaba nada más conocerse que Belén Izquierdo será la candidata a la alcaldía soriana. En sus palabras, le da todo su apoyo y destaca su perfil profesional y la gran trayectoria como empresaria que le avala. Más cosas. El Partido Socialista ha hecho balance de los tres primeros ejercicios del plan Soria. Asegura que entre 2019 y 2021, de los 95 millones de euros ejecutados en la provincia en esos tres años, solo 6,7 eran realmente medidas diferenciadoras. Ha acusado a la Junta de llegar a incluir gastos de la pandemia por valor de más de 5 millones en el año 2020, con palabras gruesas hacia el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico. Si es que viendo que incluye el consejero de Economía y Hacienda, que es el que responde a esta pregunta, las infraestructuras de la pandemia dentro del plan Soria, es para decirle que se vaya a la mierda. Los sorianos ya estamos cansados de escuchar que nos venden el plan Soria como una realidad y lo que vemos es que meten los gastos de la pandemia, con lo que hemos sufrido en la provincia de Soria, como sabemos que las infraestructuras en la provincia de Soria se vieron debilitadas. Comienzan los trabajos previos para la demolición del edificio conocido como el Trinquete, en pleno casco histórico de Soria. Las obras se prolongarán durante dos meses. En este lugar se van a construir 12 viviendas destinadas a jóvenes. El Ayuntamiento de la Capital ya ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto por un valor superior a 50.000 euros. Tras las precipitaciones del pasado fin de semana, la situación de los ríos de la provincia de Soria ha mejorado en las últimas horas. En el Ucero, a su paso por el Burgo de Osma, el caudal ha bajado de los dos metros de altura y en la villa se muestran más tranquilos. Sergio Recio. Tras ese aviso de alerta naranja por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero en el día de ayer, la situación en el río Ucero, a su paso por el Burgo de Osma, ha mejorado. El caudal ayer llegó a superar los dos metros y hoy a primera hora de la mañana marcaba 0,67. Una mejoría muy evidente también en el suelo. El agua llegaba a mis pies en el día de ayer. Desde el Ayuntamiento aseguran que la situación nunca ha tenido riesgo para que el agua llegase al municipio, pero sí que reclaman mejoras en la limpieza, sobre todo en las zonas rústicas, lo que puede hacer que cuando el agua llegue a zona urbana la situación sea muchísimo mejor. Estaba el tema controlado, ¿no? Yo creo que a veces desde los servicios de emergencia, evidentemente, pues se avisa y se pone en antecedentes de lo que llega o de lo que puede ocurrir en materia de inundación. Pero en nuestra localidad en los últimos años, además, nos hemos preparado adecuadamente para que ya sin inundaciones que había, sobre todo en la zona de la Serna, en la que se hizo un proyecto muy importante con la Confederación Higográfica del Duero para mejorar y garantizar el que no se inunde ese barrio, pero tampoco el propio Burgodeosma, ¿no? Cambiamos de asunto. Vox ha pedido a la Junta la inclusión en su catálogo de bienes culturales de 190 soportes epigráficos porque considera que la memoria histórica no puede ser selectiva. En la provincia de Soria son seis los íconos franquistas que Vox solicita declarar como Vic, como el pórtico del campamento de Cobaleda, también el escudo heráldico del Ayuntamiento de Langa de Duero o el escudo de la fachada de la Casa Consistorial de Vinuesa, además de otros elementos en San Leonardo de Yagüe. La delegada del Gobierno en Castilla y León ya ha respondido, ha dicho que la ley de memoria democrática debe cumplirse. Aquellos que intenten buscar sus terfugios para seguir manteniendo esos vestigios del pasado, en este caso creo que dicen que son edificios de la dictadura, creo que están al margen de la ley que en un país democrático se cumple desde principio a fin. Barcones hacía estas declaraciones en Tardelcuende, donde ya se ha puesto en marcha un servicio para acercar la Administración General del Estado al medio rural. Con ello se busca que los vecinos de pequeños municipios puedan resolver dudas o recibir ayuda para realizar cualquier gestión por Internet. Irene Rodríguez. 450 funcionarios del Estado recorrerán los pueblos de Soria de menos de 500 habitantes para ayudar a resolver dudas a la ciudadanía que tengan que ver con el uso de la administración electrónica. Es una tarea que ya se ha llevado a cabo en aquellos pueblos con entre 500 y 8.000 habitantes y ahora se va a desarrollar en los más pequeños. Es el caso de este, de Tardelcuende. El objetivo es reducir la brecha digital y los vecinos podrán conocer, entre otras cosas, por ejemplo, cómo realizar un certificado digital. Para muchos, realizar una gestión electrónica es un mundo. El gestor es el que me lo lleva. Y solicitar un certificado digital, por ejemplo, no es igual de fácil para todos. Simplemente que no lo hago. Sí que he trabajado en el tema de la administración y para mí sí que es fácil, pero reconozco que para la gente mayor les cuesta meterse en Internet. Una vez al mes en ayuntamientos como este de Tardelcuende, habrá un técnico funcionario que ayudará a los vecinos con este tipo de trámites. Para aprender cómo descargar un certificado digital o una clave permanente, para informarse de cuál es el catálogo de servicios que pueden acceder, para poder mejorar su calidad, su formación y el acceso a becas, subvenciones, ayudas y a todo tipo de servicios de la Administración General del Estado. Y cuando o hasta cuando no tienen esas competencias, que el propio funcionario o funcionaria le pueda ayudar a hacer esas gestiones. Tardelcuende ha sido el receptor, pero espero que se transmita a todos los pueblos de Soria prácticamente. El servicio llegará a todos los pueblos de Soria, donde según el gobierno se están ejecutando 19 millones de euros dirigidos a mejorar la conectividad. En definitiva, se trata de facilitar el día a día a vecinos con un acceso limitado a las nuevas tecnologías, bien por falta de conexión... Sería una cosa buena, claro. ...o de acceso a dispositivos. Y de Tardelcuende hasta Ágreda, el Ayuntamiento de la Villa Moncaína, presupuesta para este año 2023 un total de 3,4 millones de euros. El 14% de las cuentas recién aprobadas se destina a inversiones. Este capítulo se multiplica hasta por 5 respecto al año pasado. 4 céntimos en una barra de 1 euro. Esta es la rebaja que los consumidores han podido notar con la supresión del IVA para los productos de primera necesidad como el pan. Una medida que no alivia nada al sector. En Soria, la Asociación de Panaderos asegura que no aguanta más que no puede hacer frente a la subida de costes que viene soportando. Arantxa López. Panaderías como esta de Almazán están ahogadas por los gastos. La reducción del IVA de las harinas panificables apenas supone un 10% de los costes de producción. Una reducción que según los panaderos no es suficiente. Los panaderos de Soria lanzan un grito de auxilio. No pueden hacer frente a los gastos de electricidad y otros suministros. La eliminación del IVA en las harinas panificables no es suficiente. El problema está en la luz y en el gasoil, en el gasoil del reparto. La harina es lo más importante pero es un 10% del coste del pan. Además, para los consumidores tampoco creen que resulte un gran ahorro. Es el 4% nada. Continúan con su servicio incluso los pueblos de pocos habitantes, donde prestan también una función social y en los que no pueden subir los precios. No hay nadie. La despoblación es galopante y si alguien nos tiene que ayudar para que se siga dando el servicio. Una espiral de gastos que está ahogando al sector del pan en la provincia de Soria, en la que hay más de 20 despachos obradores. De muy buena. Así valoran desde el Ayuntamiento de Soria la campaña de los Soria Bonos, porque ha habido un gran consumo aunque con compras de menor valor. La creciente demanda hizo que se aumentase la partida con vales adicionales y se ha llegado hasta 58.000 bonos. Yo creo que ha sido una campaña muy buena y de hecho se agotaron los Soria Bonos, se agotaron los de Empadronados, pusimos otros 8.000 más y al final se veía. Si estuvisteis vosotras por la calle, por las tiendas, en las filas todo el mundo decía Soria Bonos. Al final es como casi todo el mundo que va a comprar va con el Soria Bonos. Palabras de Santos esta misma mañana en la presentación de la campaña Rasca y Gana, en la que participan 121 establecimientos de la provincia de Soria. Repartirán un total de 50.000 rascas, de los cuales habrá 150 premios de 15 euros y 3 premios gordos de 250. Esa tercera edición de una iniciativa impulsada por la Federación de Empresarios de Comercio de Soria, con el apoyo del Ayuntamiento de la Capital. Se extenderá hasta el 15 de febrero. Con ella se busca impulsar el comercio local en un momento delicado para el sector, que afronta con esperanza esta campaña de rebajas. Cuando los clientes, los soleros que hagan alguna compra, estas rebajas en los comercios asociados, que hay 121 comercios, 121 comercios compren, pues le vamos a dar una tarjeta y como va a poder rascar... El año pasado cerraron en Castilla y León 1.236 comercios. Sobre todo el tema de autónomos. Cuatro de cada diez autónomos que han cerrado este año eran comerciantes. Entonces ha sido un año bastante flojo, bastante malo. Las navidades han animado un poco y esperemos y deseamos que esta campaña de rebajas también sea buena. Tras más de una década de investigación y desarrollo, la empresa Soria Natural acaba de lanzar al mercado una línea de complementos para perros y gatos. Un proyecto pionero que gira en torno a la fitoterapia, o lo que es lo mismo, tratamientos a base de plantas para ofrecer soluciones más naturales a las principales patologías de perros y gatos. En España hay actualmente una población registrada cercana a los 20 millones de perros y gatos. Sí, pero es que ahora mismo hay un sector y un mercado muy grande de este tipo de productos y ante la búsqueda de unos nuevos sectores y la necesidad, sobre todo, de gente que tiene mascotas, bueno, pues ya definitivamente decidimos desarrollar esta nueva línea. Se han convertido en uno a más de la familia y se busca cada vez un cuidado más natural y menos invasivo. Como son productos naturales, tienen mucha menos toxicidad para los animales. Disminuyen las resistencias frente a antibióticos y en tratamientos que son muy crónicos puede servir como una alternativa para los animales que no responden ya a la medicina convencional. Una primera fase compuesta por 13 referencias basadas en la fitoterapia, entre las que destaca la dedicada a la Leismania. Un producto muy innovador con una planta que se llama Artemisa Nua, que tiene un efecto contra el parásito de la Leismania que ha dado muy buenos resultados. Esperan completar esta gama con 12 productos más, que saldrán al mercado durante el último trimestre de este mismo año. Si se toma mal las pastillas, se va a tomar mal el... Vamos ya con los deportes. Antonio Zarzana será jugador del Numancia. Así de claro lo dejaba ayer Rubén Andrés en el programa de deportes de esta casa. La jornada, el atacante llegará en calidad de cedido para sustituir al lesionado David González. Tras los muchos rumores que situaban a Antonio Zarzana en el Numancia, Rubén Andrés lo confirmaba en esta casa, en el programa de la jornada. Y estamos pequeños flecos, como se suele decir, a falta de una o dos cositas y si todo va bien, yo hasta que no hay firma de por medio no me fío de nada, pero si todo va bien entre hoy y mañana pues voy a estar hecho. El atacante de 20 años llegará cedido desde el Sevilla y buscará hacer olvidar a David González. El director deportivo no se cierra a nada en el mercado, aunque avisa ningún jugador importante saldrá del equipo. Sobre todo algún equipo me ha llamado preguntando por algún jugador nuestro, pero claro, al final no van a salir. Sobre todo al final, por quién preguntan, por los que juegan y por los que destacan un poco más. Así que esos no se mueven. Rubén Andrés se mojaba tras las declaraciones en el Día de Soria en las que aseguraba que el equipo puede estar en la categoría que le corresponde. Yo intento ser realista en todo. La realidad este año es que ya no somos dos equipos los que son favoritos para ascender, somos 12, es decir, que las posibilidades disminuyen. No es que no quiera ascender, quiero ascender ya, ya mismo. Salía el paso así de cualquier sospecha de conformismo en el club. Al final entre segunda y primera red es dos categorías, ascensor por así decirlo, en el que estaremos subiendo, bajando, subiendo, bajando y espero que nosotros seamos uno de los que coja ese ascensor para ir arriba. Y el objetivo a día de hoy está a tan solo dos puntos. Eso es lo que separa a Numancia del playoff de ascenso. Cambiamos de disciplina. Soria acogía la Copa Federación de Hockey Infantil, una cita en la que el Betonia de Ávila se hacía con el título en un emocionante torneo en el que el conjunto local, el Laguna Negra, terminaba en cuarta posición. Fiesta del hockey, la que se vivía en el pabellón San Andrés, donde se celebraba la Copa Federación Infantil con el Laguna Negra, el Tudela, el Voto de Cantabria y el Betonia de Ávila. El objetivo, visibilizar este deporte. Esto es muy bueno para nuestro deporte, porque somos clubes pequeños que solemos desplazarnos muy poco, entonces siempre conocer a gente nueva, entrenadores nuevos y clubes nuevos es muy importante para nosotros. El formato comenzaba con una liga de todos contra todos, muchos partidos en una cita que saca de la rutina a estos equipos. Sí, porque en Cantabria es una liga muy pequeña, nosotros jugamos la liga vasca, porque en Cantabria solo hay dos equipos en que hemos competido en este torneo. El anfitrión, el Laguna Negra, terminaba en cuarta posición ante unos rivales de mucho nivel. Sí, al principio, pues como ya habíamos marcado un gol, hemos ido a defender, lo hemos hecho mal y luego ya hemos ido a atacar más para intentar remontar, no se ha podido, pero bueno. El Betonia Abulense se proclamaba campeón y se mostraba satisfecho por poder participar en una competición de este tipo. La verdad que se agradece mucho, así conocemos equipos de otras ciudades y tal, y es una muy buena experiencia, o sea que muy contentos. Satisfacción en todos los clubes y visibilidad para un deporte que cada año lucha por subsistir en Soria. Conectamos cuando eres tú quien decide cómo pagar. Conectamos cuando resuelves tus dudas al momento. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Cielos cubiertos y riesgo de nuevo por lluvias en buena parte de la provincia. Mañana bajarán las temperaturas máximas hasta quedarse en 11 grados y las mínimas rondarán los cero en la capital. Mañana miércoles tendremos una jornada con cielos cubiertos y descenso de las máximas y mínimas en buena parte de la provincia. En la zona este, cielos nubosos y valores que rondaría los 9 grados de máxima y 1 de mínima. En tierras altas se mantendría la nubosidad, con riesgo por precipitaciones y temperaturas que oscilarían entre los 8 grados de máxima y los menos 2 de mínima en puntos como San Pedro Manrique. En la zona norte y en Pinares, la lluvia hará acto de presencia y los cielos se mantendrán cubiertos. Las temperaturas oscilarían entre los 10 de máxima y menos 2 de mínima en zonas como Vinuesa. En la ribera del Duero Soriana, cielos algo nubosos, con la aparición de chubascos y valores que podrían llegar a los 11 grados de máxima y cero de mínima en puntos como San Esteban de Gormaz o el Burgo de Osmo. Y según bajamos al sur de la provincia, los cielos se mantienen encapotados y habrá riesgo por precipitaciones. En puntos como Santa María de Huerta, las temperaturas máximas no superarían los 11 grados con mínimas de 1. Y en la capital, mañana miércoles esperan precipitaciones por la mañana. Las temperaturas máximas no superarían los 11 grados y las mínimas estarán en cero. Y en cuanto a la previsión para los próximos días, desaparecerá la lluvia y los cielos permanecerán más o menos despejados en días como el jueves o el viernes. Los valores máximos podrían ascender hasta llegar a los 12 grados y las mínimas estarán en torno a los cero grados. Hoy martes tenemos una nueva cita aquí en la Ocho Soria con el programa Qué Vida. En esta ocasión descubrimos Alcubilla de Avellaneda. Se le conocía como el pueblo de las Cien Fuentes. Pequeños remansos de agua brotan de la tierra en la localidad de Alcubilla de Avellaneda. Su ruta de las fuentes nos llevará por senderos locales hacia las 18 fuentes seleccionadas para el caminante de las más de 50 catalogadas en el término. Ahí esto es de unos 13 kilómetros, no es complicado hacerlo, pero sí que se pueden ver desde cereal, vides, enebros, sabinas y toda clase de fauna que tenemos por esta comarca. El Palacio de los Avellaneda, de traza renacentista, es uno de sus enclaves más buscados por los ojos de los turistas. Hemos conseguido convertirlo en un establecimiento, en un restaurante y ahora ya últimamente estamos trabajando también en el tema de habitaciones con apartamentos turísticos. Santa María Magdalena es su patrona y su festividad se celebra el 22 de julio, con unas tradiciones de las que sus habitantes no se quieren desprender. Si hay gente o habemos, a veces se han hecho una comida también entre el pueblo, el que quiera asistir, y luego baile. Sus valores patrimoniales y naturales hicieron que este municipio fuera merecedor en 2014 del Premio Provincial de Turismo. Ya lo saben, no se pierdan hoy en nuestra programación ¡Qué vida en Alcubilla de Avellaneda! Así, con imágenes de este pueblo nos despedimos por ahora, pero pueden seguir informados en nuestra página web y en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!